Hola, soy Daniela Echeverría, Supervisora de Bibliotecas de la Zona H, que incluye al Distrito Escolar 21. Y es para mí una gran alegría presentarles este trabajo que hicieron los bibliotecarios y las bibliotecarias del Distrito para acercarles un momento de gran diversión. A través de una poesía de Elsa Bornemann llamada Se mató un tomate, porque leer puede ser muy divertido. Los espero al final. ¡Ay, qué disparate! ¡Se mató un tomate! ¿Quieren que les cuente? Se arrojó a la fuente. Sobre la ensalada recién preparada, su vestido rojo, todo descocido, cayó haciendo arrugas al mar de lechugas. Su amigo el zapallo salió como un rayo, corriendo de urgencia a buscar asistencia. Vino el doctor Ajo y Remedios trajo. Llamó a la carrera a Sal, la enfermera. Después de sacarlo, quisieron salvarlo. ¡Pero no hubo caso! ¡Estaba en pedazos! Y preparó al entierro la agencia de los pueblos. ¡Fue mucha gente! ¿Quieren que les cuente? Llegó muy doliente Papa, el presidente del Club de las Verduras, para dar lectura. De un verso al tomate, otro disparate. Mientras de perfil, el gran Perejil, hablaba bajito con un rabanito. También el de Aurelis, de Luna de Miel. Una naviza, regresó deprisa, en su nuevo yate, por ver el tomate. Acaba la historia. Ocho zanahorias y un alcaucil viejo, formaron cortejo. Con diez berenjenas, de verdes melenas. Sobre una carroza, bordada de rosas. Choclos musiqueros, con negros sombreros. Tocaron violines. Quenas. O flautines. Dos ajíes sordos y espárragos gordos. Con negras camisas, cantaron las micas. El diario Espinaca, la noticia saca. ¡Qué desastre! Se mató un tomate. Al leer, la cebolla, lloraba en su olla. Una remolacha se puso borracha. Me importa un comino, dijo el pepino. Y no habló la cera. Estaba de huelga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!